Yo tengo mucho talento Bienvenidas Manolitas a este ratito a la fresca Hoy desde un lugar maravilloso Una casa estupenda, llena de plantas y llena de vida Con una Manolita que sin duda Creo que a todas las que somos Manolitas Nos va a encantar Primero porque la conocemos desde hace mucho tiempo Y segundo porque es una pedazo de mujer Activista, artista, cantante Bienvenida Cristina de Loalle a Manolitas a la fresca Encantada, un placer, un gustazo enorme Al final se hizo posible porque por el medio Entre que tomamos contacto y nos vimos Hemos estado en Perú pero ya por fin estamos de aquí Y para mí es un placer y un orgullo Y que me hayáis pensado y contar conmigo Pues claro, como no íbamos a contar con alguien Que ha puesto la banda sonora a muchas de las mujeres De más de 40 de este país Porque Amistades Peligrosas ha sido un grupo Pues eso, banda sonora de Generación X Y muchas Millennial también Y que además ahora volvéis Hemos vuelto a hacer Bueno, volvisteis el año pasado Sí El año pasado hicisteis una gira grande Sí ¿Y cómo ha sido la vuelta? Bueno, pues muy... Fue un momento... Yo creo que la pandemia marcó un antes y un después En la vida del mundo y en la vida de todos nosotros y nosotras Y nosotros como artistas teníamos una deuda pendiente emocional Que era, bueno, pues después de tantos años Después de haber sido pareja Haber sido compañeros de trabajo Y luego, bueno, pues todos los desencuentros que nos separaron Pues yo creo que la pandemia nos hizo reflexionar a muchos Yo creo que a la mayoría sobre las relaciones humanas Sobre precisamente el sanar heridas, ¿no? Y sobre todo con la gente que ha sido importante en tu vida Y en nuestro caso algo tan importante como Famistades, ¿no? Que fue la banda sonora de una generación Y que de pronto pasamos de ser una pareja Que nos acabamos de conocer prácticamente A conseguir el éxito que devoró la relación personal Y entonces, bueno, pues nos debíamos, ¿no? El sanar esas heridas El pedirnos perdón, la reconciliación Y más en un momento precisamente donde Donde estábamos encerrados prácticamente en nuestros hogares Y donde la música era la vacuna emocional de todo el mundo Y donde cobraba más sentido que nunca Entonces decidimos, yo se lo dije a Alberto Nos encontramos en un concierto de Mastodonte Que Enrico Bárbaro, uno de los miembros, es mi cuñado Y entonces allí, bueno, pues de alguna manera Se coció la vuelta de amistades para celebrar Se cumplían en ese momento los 30 años del grupo Y sobre todo porque América Latina para nosotros Era, fue un espacio internacional Donde vendimos muchísimos discos Y donde teníamos un regimiento de fans Y nunca pudimos ir a dar conciertos Porque fuimos de promoción Pero claro, en España teníamos tal locura de dinámica Concierto todo el año y luego hacer disco Concierto Y entonces era como, no podíamos Es que una gira latina ocupa muchísimo tiempo Todo, todo, claro Y aquí en España no parábamos en todo el año Entonces siempre estábamos ahí Y fue el momento perfecto Con la madurez, con el tiempo Con las heridas sanadas Y bueno, con la capacidad de disfrutarlo Nos merecíamos sobre todo eso Subir a un escenario Viajar Vivir las cosas tan extraordinarias Que te permite esta profesión De una manera sana y bien Y que te iba a decir Claro, vosotros que además de Pues eso, de compañeros de grupo Fuisteis pareja Y es lo que estabas contando Que el éxito también Ayudó a devorar esa relación Y cómo se sana esto Después de tanto tiempo Porque a mí me parece maravilloso Sí, a ver, es muy complicado Porque Alberto y yo Somos dos personas difíciles O sea, la relación nuestra es muy conflictiva Porque los dos somos Estamos en las antípodas En todo Y el tiempo ha ido un poco como eso Cada uno hemos caminado En planos radicalmente opuestos Lo que pasa es que Lo bueno es que no convivimos Eso sería imposible Tiene su familia Su mujer es maravillosa Es amiga personal Y yo estoy felizmente soltera Y vivo con mi abuelita Mi perro, feliz Entonces yo tengo una vida Súper independiente Y vivo a mi aire Que eso es fundamental Que nadie controle tus horarios Ni que te tengas que adaptar Los horarios de nadie Ni que todo eso Para mí es básico El poder entregarte en cuerpo y alma Lo que más amas Y eso supone un sacrificio Que a veces tiene que ver Con lo personal Con no tener una familia O no haberte tenido hijos Pero bueno Yo tenía muy claro lo que quería Y caminé en ese camino Porque efectivamente no es lo mismo Para un hombre artista Poder desarrollar su profesión Que para una mujer artista Mi íntima amiga Mi íntima amiga Judith Mateo Siempre dice lo mismo Cuando le pregunta Ella tiene perros Y tal Es que si yo hubiera tenido familia Una mujer Al final No hubiera podido desarrollar Mi profesión Hubiera tenido un coste Emocional Y físico brutal Entonces bueno En ese sentido Bueno pues cada uno Tenemos nuestra vida Y eso nos permite No tener el roce Cotidiano Ni personal Y nosotros Ceñimos nuestra relación A lo profesional Viajamos juntos Vamos a los conciertos juntos Pero no hay Una relación personal Porque hay muchos puntos De lo personal Ideológicos En los que no tenemos Nada que ver Entonces la relación funciona Cuando tú Trabajas desde Desde el respeto A la diferencia Y obviamente No confrontas En cuestiones Que los dos Nos conocemos ya muy bien Y sabemos Como somos Como pensamos Entonces yo creo que la clave Es el respeto A la diferencia Y el poder trabajar Y el poder disfrutar Desde esa diferencia De dos personas Que han tenido Que han estado Con una vida Tan intensa Tan intensa Y tan dura Y tan compleja En lo personal Y en lo profesional Y entonces bueno Sanar todo eso Es un proceso Yo creo que de madurez De inteligencia Y de generosidad Por ambas partes Has dicho Que bueno Que de alguna manera Tú has tomado Tú tomaste la decisión De prescindir ¿No? De hijos Y demás ¿Te ha pesado esto? No No porque Yo siempre lo tuve muy claro O sea que edades De muy niña ¿No? Tomas conciencia Del coste Que tiene para las mujeres El poder Entonces no tienes La visión Antes de decir Puedo elegir ¿No? O sea Porque Por eso Entonces dices No, no pasa nada Si soy artista Pues puedo tener una familia Hay gente Que ha podido hacerlo Para mí son heroínas Totalmente Pero yo A mí me parecía Que tener una familia Era algo Cargado de una gran responsabilidad Por un lado Por un lado En lo que tiene que ver Con la educación De los hijos Y el todo Y yo Sinceramente Me parecía Algo que no Y tampoco he sentido Nunca el instinto maternal O sea Tengo a mis sobrinos Y adoro O sea Con los niños Tengo una relación estupenda Amo a los animales Profundamente O sea Para mí Los animales Son mi familia Pero Para mí La música Y también El activismo social Tienen Una prioridad total Que al final Estás trabajando Es decir No tienes una pequeña familia Tienes una gran familia Claro Y Háblanos un poco De tu activismo Porque tú Tocas muchos palos Eres animalista Tienes un enfoque Muy feminista No pasa nada Porque Estamos en casa Estábamos en la pregunta Claro Y estábamos esperando Un paquete Así que Pero bueno Tú tienes un enfoque Bastante O sea De muchos palos Activistas ¿No? Ideológicos Y Y Y demás Entonces ¿Cómo ha evolucionado Ese activismo? Desde que tú En un Pues eso Desde que Separáis En amistades Y tal Y toma más protagonismo En tu vida El activismo Bueno Fue la clave De la ruptura O sea Yo Desde que tengo Uso de razón Creo que soy feminista Nunca le puse nombre Hasta que Ya fui Más adulta Pero cuando era niña Siempre lo conté Y lo sabe todo el mundo Nací en un hogar Con cuatro hermanas Y una mamá Que fue para mí Un referente De valentía Y de todo Un hogar Donde la violencia De una manera brutal Era una realidad cotidiana Entonces Lógicamente Desde muy niña No sabía Que era lo que sucedía Pero sí tenía muy claro Que el mundo No era lo mismo Para los hombres Que para las mujeres Que ser mujer Era un plus De peligrosidad Y que Algo pasaba Respecto al mundo Hacia nosotras Y en la relación Con los hombres Entonces Mi madre Fue una mujer Un referente Total De heroína De mujer Que se enfrentó A un sistema Hace más de 50 años Patriarcal Y machista A unos niveles Tremendos Con leyes Que desprotegían No solo desprotegían A las mujeres Sino que las Criminalizaban Mi madre salió De casa Con cuatro niñas En uno de los intentos De asesinato De mi padre Cuando pudimos escapar Con lo puesto Casi descalzas En un taxi Y nos estuvimos Escondidas Durante cinco meses Mientras la policía Nos buscaba Y él Y entonces En ese momento Las mujeres Que huían Para salvar su vida Era de sus hijas Eran perseguidas Por abandono de hogar Y perdían La patria potestad Lo que significaba Encima perder a tus hijas Entonces bueno Fue un periplo Desde los Diez años Un periplo De estar Pues eso En casas de acogida Huyendo Bueno casas de acogida No había en ese momento Pero familiares Que te escondían Íbamos moviéndonos De un lado a otro Intentos de secuestro Bueno todo el periplo De que pasan miles de mujeres Es como el mismo Modus operandi Con mayor o menor Intensidad o gravedad Entonces Yo desde muy niña Ya desde los Once años Ya empecé A militar En diferentes Organizaciones sociales Ya componía canciones Participaba ya De los actos A los doce años Ya Hacía actuaciones En centros culturales Y componía mis propias canciones Siempre protesta Por supuesto Muy influenciada Por el lugar Donde nacía Asturias Toda la parte De la lucha De la cuenca minera Y todas Las manifestaciones Y las continuas luchas Por los derechos sociales De los mineros Fue una realidad Con la que yo Me crié Con el sonido De las cargas policiales Y las manifestaciones Entonces desde cría Empecé a militar Cuando ya nos fuimos De Asturias Huyendo de toda la situación Porque al final Es la víctima La que se tiene que ir Dejar a tu familia Dejar tu familia Dejar tu lugar Donde estudias Tu gente Todo Y nos fuimos A ir a Valencia Y ahí ya desde los Tenía creo que 16 años Empecé a militar En la liga comunista Revolucionaria En los grupos De mujeres De la liga Las juventudes De la liga Y ya a partir de ahí Luego trabajaba En asociaciones También En barrios En barrios Con desestructuración Y con niños Niñas De estructuración Familiar Y violencia Y luego ya Vine a A Madrid Y empecé a trabajar Con la asociación Por derechos humanos Con los movimientos Feministas Hasta que creé Mi propia organización Que fue la plataforma En el año 80 En el año 97 Que fue la plataforma De mujeres artistas Contra la provincia de género Y fue para mí El punto de inflexión De la ruptura Con amistades Porque estaba Entre dos mundos Claro Un mundo que yo quería Compatibilizar Era el activismo Y mucho más Cuando tenías Una situación de empoderamiento Como era estar En los escenarios Hablar Llegar a la gente Yo Cuando tenía un concierto Me iba por la mañana A un centro de acogida O me iba a una cárcel O me iba a un centro de menores Para que la gente Pudiera tener el derecho También a escuchar música Me iba con mis músicos Hacía un acústico Y eso se convirtió En poco menos Que un hecho delictivo Entonces tenía consejos De mi compañía Continuamente Y todo el mundo Era como Entonces la presión Fue tan fuerte Que decidirme Y dejarlo todo En un momento más En la cúspide de todo Para mí en ese momento Ya la música Y el éxito No pasaban por Simplemente Los aplausos Y llenar los sitios Sino por Porque jugaran un papel En la transformación O en conseguir Otro mundo posible En la medida De tus posibilidades ¿No querías traicionarte A ti misma? No El problema es que no me dejaban Ser yo misma Entonces claro Cuando ya Yo es verdad Que fui derivando Cada vez tú vas creciendo En un ámbito Que cada vez te sientes más Y quieres Pues eso El tema más El compromiso más social Más tal Y Alberto Tenía más el concepto De lo lúdico Entonces yo Fui mucho más Intensificando esa parte ¿No? Y en el espacio En que yo me movía Pues no No fue posible Ya Entonces Claro Si no hacías Rock radical O otro tipo de cosas ¿No? Que estaban más relacionadas Quizás con No te puedes hacer O sea Yo cuando iba a una cárcel Hacía los temas de amistad Claro que sí Pero era el hecho De que De ir allí De yo Claro De tomar un papel Activista Que a lo mejor Si hubiera sido tío No hubiera tenido Esos problemas Ya Pero encima Yo era Vamos Súper cañera No daba concesiones Era un desgaste brutal Porque la autoridad femenina No se reconoce Nunca Por mucho que Digamos No se reconoce Y trabajas en un mundo Lleno de hombres Aunque es un mundo Aparentemente liberal Abierto Moderno Progresista El de la arte La música Es igual Está atravesado Por los mismos Códigos patriarcales Que pueden cambiar De forma Pero no de fondo Y al final La autoridad femenina Es una batalla Campal Y doy fe Del desgaste Que tenemos Las artistas Que no lo sabe nadie Del desgaste brutal Que tenemos las artistas Para sacar adelante Nuestras ideas Para en un escenario Poder Hacer lo que tú quieras Poder decir Lo que tú quieras Es una lucha Que si no tienes Un carácter muy fuerte Y aguantas Eso te desgasta Y te desgasta Y mucha gente Se acaba rindiendo O acaba dejándolo O acaba tal Eso en un Claro En un dúo Con un chico Quizás Es todavía más Porque claro Cuando eres solista La lucha de poder Entre el abierto Y yo era algo Que nunca ocultamos Y fue brutal Entonces el tema Es que yo no daba concesiones O sea Éramos dos leos Ascendente leo Del 1 de agosto Entonces se juntaba La parte de personalidad De dos personalidades Muy fuertes Muy diferentes Y que no estábamos dispuestos A pactar En ningún momento Ni a dar esto de concesión Y yo lo tenía Como principio Entonces claro Y siendo hombre y mujer Obviamente Con todo lo que tiene que ver Estar atravesados Por toda la carga De machismo educacional Y todo Claro Era mucho más Es decir Un chico y una chica En el escenario Y el poder A quien tiene el poder A quien aplaude más A quien lo da Entonces era una guerra Total en el escenario Precisamente porque Yo además me negaba No daba ni una concesión De nada Y yo tuve grandes problemas Lo que pasa que tenía También he tenido mucha suerte Y es que hombres Maravillosos Que estaban en el poder Los tuve de aliados Entonces ya Yo no podía Pero ellos sí Me apoyaban Entonces Contaba con su apoyo Entonces yo En la misma compañía Tuve mil enfrentamientos Porque de pronto me decían Como tenía que vestir Que se tenía que llevar La minifalda Que se tenía que llevar No sé qué Tuve managers Que me querían Y pretendieron Que en una gira Yo firmara un documento Donde decía Que no podía hablar De temas sociales La ropa que tenía que llevar O sea Cosas Sí, sí, sí Me lo creo Y eso que estás en un grupo Que tienes poder O sea No es que estás ahí Y aún así Estás vendiendo Aún así Miles de discos Claro que dices Y aún así Te pretenden controlar Decir cuál debe ser tu camino Que te calles Que no hables de esto Que no digas lo otro Y eso ha sido Una batalla campal Y entonces claro Cuando tú sales a un escenario Sales agotado Sí Por esa presión brutal Que tienes En todo Lo que pasa Que yo tenía aliados También en la compañía Que me ayudaron Y que obviamente Se enfrenta a veces O sea No es un artista Es libre Y vamos Pero no es fácil O sea Es complejo Y para todas O sea Todas las compañeras Cuando hablas en petit comité O con muchas artistas Bueno Que han sufrido A mí Yo no lo sufrí Pero por ejemplo Pues el acoso Dentro de la misma compañía discográfica De encerrarte En un despacho De un directivo Y bueno Y poco menos Que tener un intento De agresión Sí Y algunas lo han denunciado Otras no Pero eso son realidades Que todas conocemos Sí Acabamos Estamos oyendo Exactamente El tema Del dramaturgo este Hace cuatro días El otro O sea Me too Me too Pero vamos Sume sigue O sea Porque eso Pero en nuestra profesión Porque todavía no ha salido Exacto Porque la gente tiene miedo De hablar también Claro Y a veces hay que respetarlo Yo he tenido compañeras Es una lucha ideológica Pero yo he tenido compañeras Artistas Que estaban sufriendo Maltrato brutal Pero claro Tú tienes que respetar El proceso De esa mujer Y de pronto Puedes ayudarla En la medida Que ella te lo demanda Pero lo que no puedes Tampoco es Coger y intervenir En su vida Cuando de pronto Se está jugando Muchas cosas Entonces bueno Son luchas internas Complicadas Entonces Pero tiene que haber Un respeto al proceso Tú puedes estar En la ayuda Y en el acompañamiento Pero la persona Tiene que vivir Ese proceso Y que es complejo Y que te juegas mucho Y que muchas veces No quieres Ni oír hablar Años después Del tema Claro Yo soy de las que Vamos Voy a saco Pero claro No puedes Ir colonizando La vida de las mujeres Y decirles Total Si estar siempre Por supuesto A muerte En el apoyo En irte a una compañera A una comisaría A una denuncia O poder Que pueda entrar En una casa acogida Con sus niños O tener Como yo he tenido aquí En esta casa Yo he acogido Muchas mujeres Que han estado escondidas Que estaban protegiendo A sus hijos Y no hace muchos años Que eran perseguidas Y hemos tenido Bueno aquí Esta casa ha vivido Situaciones Para hacer un libro De entrar por el garaje Con niñas escondidas Tapadas Con sus mamás Porque el agresor Estaba en la puerta Vigilándome Y dices bueno Que hemos vivido De todo Pero Pero Es importante Y muy importante Entender el proceso También de las mujeres Víctimas El ser El haber sido víctima De alguna manera Bueno de alguna manera No He sido víctima Sí ¿Crees que ha construido Tu activismo? Claro Sin duda O sea No es lo mismo Nacer en un hogar Donde La violencia Psicológica Física Y a todos los niveles Es una realidad cotidiana Y tu madre Es una mujer Que en un modelo Absolutamente Patriarcal De lo peor Hace años Se enfrenta A todo Se enfrentó A la iglesia Se enfrentó A toda una Ideología Que atravesaba El sistema Y la sociedad Donde las mujeres Tenían que aguantar Y donde el matrimonio Significaba El entrar Poco menos Que en una cárcel Y entonces Cuando una mujer Se enfrenta al sistema Va a la rota Cuestiona todo Denuncia Demanda Huye Pues claro Todo eso te construye O sea Tu referente De otra mujer Es tu madre Es el peso fundamental Y es una mujer Que se enfrenta A un sistema entero Enfrenta Incluso A su propia familia No lo hacían Tu propia familia Te juzgaba Mi madre se quedó Sola Y solas Nos fuimos a Valencia A empezar De cero O sea Mi madre Cuando nos El agresor Había acabado Con toda la economía Familiar Y con toda la historia Mi madre Una mujer De clase media Y cuando nosotros Nos fuimos a Valencia A vivir Vendimos Vivíamos en un chale grande Y tal Con el dinero Que llevó Compró Una casa Allí en Valencia Y mi madre Tuvo que estar vendiendo En la calle Artesanía Durante años Para pagarnos Los estudios Entonces claro Cuando tienes Esos referentes De una mujer De que claro Tu vida Nunca va a ser Una vida Dentro del sistema Obviamente Entonces yo Empecé a militar En los partidos Políticos Desde mi cría En el activismo A todos los niveles Y en el feminismo Ya cuando De una manera Ya cuando creé Mi organización Pero aquí trabajamos Ya Mucho con todos Los movimientos Feministas En cuando yo llegué A Madrid A estudiar criminología Y ya entré A trabajar Y a colaborar Con los movimientos De mujeres Y luego ya Con amistades Igual Estaba Metida Sí 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 Siempre ¿La organización Sigue? La de Pues estuvimos Sigue Seguimos todas ahí Sigue Seguimos haciendo cosas Hemos hecho Con toda la situación De Palestina Que ha sido Algo Que no Que para nosotros Ha sido brutal Porque nosotros Viajamos durante Casi ocho años A los territorios Ocupados Para denunciar Toda la ocupación Y la violencia Del ejército israelí Contra todo el pueblo Palestino Y la organización Nació en el 97 98 Después de mi regreso De los campos De refugiados Saharauis Que me invitó La unidad nacional De mujeres Saharauis En el quinto congreso Yo llegué Ya articulé Yo ya tenía en la cabeza Montar la historia Lo organizamos Y ya empezamos A trabajar En coordinación Con los movimientos Feministas Siempre con el absoluto Respeto Al proceso De los movimientos Feministas Y de la mano De ellas Siempre Tuvimos como fin El conseguir La ley integral Que era un poco Lo fundamental En las elecciones Del 2000 Entonces nos presentamos En campaña Ante todos los partidos Políticos Y exigiéndose La ley integral Para que se llevara La agenda política Como una prioridad Y llevábamos ya Los elementos De la ley Elaborados Por las organizaciones De mujeres Los llevábamos En un manuscrito Que presentamos Incluso a los propios Reyes de España Y tal Y bueno Eso fue en el año 2000 Y luego ya Empezamos a trabajar Ya empezamos a viajar A Palestina Fuimos a Irak Fuimos al Sáhara Fuimos a A Guatemala Hacia Juárez México En pleno proceso electoral Bueno Estuvimos 28 años Trabajando Con dos acciones Al año De viajes Internacionales En momentos críticos En situaciones Donde las mujeres Estaban viviendo En momentos De transformación Política O bajo guerra O ocupación Y o como refugiadas Era donde pensábamos Que nuestras acciones Pudieran tener sentido Hacíamos acciones De una media De entre 100 200 personas La mitad Que llevábamos Era medios de comunicación Con los que teníamos Ahí una Relación de lobby De afectivo Y emocional Que es fundamental Porque para hacer Para trabajar Trabajar la contrainformación Pues tienes que Trabajar la contrainformación De poder económico Que compran Que compran a los medios O que compran La tinta Que les escriben Pues estaba La parte ética Y de quien Viaja A un Viaja A estos Y bueno Y ve una realidad Que no puedes ocultar Entonces para nosotros Era fundamental Trabajar la contrainformación Y poner voz A que a las mujeres Frente a los conflictos armados No es lo mismo Una guerra contada Por una mujer Vivida por una mujer Que por un hombre No es lo mismo Una situación De refugiada política O de una mujer Una mujer Que un hombre Entonces bueno Pues obviamente Como las voces De las mujeres Permanecían invisibles En los medios En los conflictos Y en las situaciones extremas Pues también para nosotros Era fundamental Poner voz A los movimientos de mujeres Apoyarlos dentro De sus países Reforzar Todo el trabajo político Que hacían las mujeres En la consecución De leyes Yendo pues por ejemplo A México En pleno proceso electoral El primer día de campaña De los candidatos Pues íbamos Toda una delegación internacional Con mujeres Como Lidia Cacho La Ascensora Internacional De Derechos Humanos No solo a exigir La protección de su vida Sino a exigir Pues eso El que saliera adelante Las leyes De empoderamiento De igualdad Y contra la violencia En los diferentes países Con los movimientos De mujeres latinoamericanos Que son impresionantes Y trabajan Bueno Está ahí Marcela Lagarde Con la que trabajamos Codo con Codo También cuando estuvimos Fuimos también a Ciudad Juárez A denunciar Todo el tema De bueno Las desapariciones Asesinadas Y bueno Todo viajes Complejos Difíciles Donde te enfrentabas Pues me venció a jugar Y por ejemplo Fuimos amenazadas de muerte En el hotel En el que estábamos Pues una de las noches Llegaron Carros blindados Armados Para que nos fuéramos De la ciudad Y bueno Situaciones Donde bueno Pues sabes que te la juegas Pero bueno Frente a eso Están miles de mujeres Silenciadas Que se juegan la vida Cada día Y el refuerzo También de otras mujeres Es fundamental De hecho En el caso de Lidia Cacho Lidia Cacho Le salvó la vida El activismo Del movimiento feminista Que la arropaba Y por supuesto Amnistía Internacional Montando organismos Ella se protegía Precisamente De todo esto Con el apoyo De los Que es un poco La clave fundamental El apoyo de las mujeres Frente a otras mujeres Que están Confrontando situaciones En soledad Tremendas Y bueno La asociación Estuvo 28 años De esta manera Tan Súper Sin parar Y luego Bueno Ya de una manera Más relajada Lo transformamos En un espectáculo También Ellas dan la nota Que yo lo sigo Compatibilizando Con amistades Y somos mujeres Llevamos imágenes De los viajes Que hemos hecho Interactuamos actrices Con cantantes Y de alguna manera También Bueno Pues damos testimonio De primera mano Y hablamos de mujeres Artistas Que trabajamos En una cultura De paz Y seguimos Y cuando bueno Cuando ha ocurrido Todo este genocidio Contra Gaza Obviamente Quienes habíamos estado En Palestina Pues volvimos otra vez A reactivar todo Y hemos hecho Pues varias acciones Tanto en las calles Como Con el embajador palestino Obviamente Reforzando El estado Reconocimiento Al estado palestino Denunciando El genocidio Junto a centenares De artistas Con artistas Frente Bueno Pues al asedio A la censura A como está Y todos lo están viendo ahí Lo que está ocurriendo Cada vez Es que está siendo Un genocidio en directo En directo Se está viendo todo Y la impunidad Y la Está desnudando A las instituciones A los valores A los derechos humanos A la defensa De los mismos A las instituciones Que tienen que encabezar esto A todo A todo el mundo El mundo entero Porque al final Tus instituciones Tus gobiernos O tus medios Pueden estar manipulados Pero estamos Los ciudadanos Y las ciudadanas Para tomar las calles Para Tomar nuestras instituciones Y bueno Hay una reacción En la calle Que empezó siendo leve Y que Está yendo más Poco está yendo más Pero claro El coste Y los tiempos Son inadmisibles Sí Es que Hemos tardado mucho Ha pasado mucho tiempo Y Inadmisible O sea La manipulación mediática Ha sido terrible Y claro Nuestro trabajo también Estaba muy enfocado Precisamente A romper Esa manipulación mediática O sea Cuando tú vas a un país Y ves la realidad Cuando tú Tienes Que te pasas un día Pasando 20 puestos De control militares Ves en la humillación El maltrato Del ejército israelí En los puestos de control Los abusos Los testimonios De las mujeres Asediadas Violentadas Que han perdido Sus hijos En un puesto de control militar Porque no se las ha dejado Pasar a un hospital O sea Cuando tú vives Cotidianamente Esa realidad Ya nadie te puede engañar Ni nadie te puede contar Una vaina Pero la gente Que no lo ha vivido Y tal y como está el mundo Vivimos en un mundo Donde Tenemos acceso A los medios Pero más que nunca Están manipulados O están controlados Y la mentira Y de fake news Y todas estas cosas Entonces La única Por eso yo siempre he creído Soy una fiel defensora Del cuerpo a cuerpo Con las realidades Obviamente no todo el mundo Puede coger y ir Pero bueno Nosotros Sí fue lo que hicimos Afrontar y confrontar Con un coste brutal También Para nuestras carreras Y nuestras personas Pero cuando fuimos a Irak Nos enfrentamos a un gobierno Que estaba en ese momento Aznar Sí Gobernando Y fue Bueno Para todas Fue bueno O sea La caza de brujas Más brutal Que yo creo que Que hemos vivido Y sufrido Quienes lo vivimos En primera línea Yo trabajaba En diferentes medios Fui expulsada Los medios Nos llamaron terroristas Bueno Fue una masacre Total Compañeras actrices Que tenían Contratos Con obras de teatro Fueron lo mismo Se le rotan los contratos O sea Amenazas De todo Lo que te pueda contar Con lo de Irak Y ahí es donde Realmente descubres En toda su dimensión El poder La perversidad del poder La falta de escrupulos Del poder Y como Da igual La persona Da igual La ciudadanía Porque al final Está por encima Está por encima de todo Está por encima De poner En nuestro caso Se puso hasta en juego Nuestras vidas allí Porque claro Que una delegación De 100 artistas Y periodistas Fuera a denunciar La posición De un gobierno Además Cuando el 90% De la población española Estaba en contra De ese ataque Exactamente Pues imagínate El coste que tuvo Vamos Sin palabras Claro Esa es una herramienta También para callar bocas O sea Está claro Si tú Quieres Un personaje público Da la cara De esta manera Y se la parten Le quitan contratos De tal Pues la próxima Ya no vas a Claro Esa es la lucha Claro Esa fue la lucha Que yo no me callé Nunca Entonces claro Y asumí El coste Vamos Sin el más mínimo Problema Pero claro Es verdad Que hay muchas veces Que desgasta Obviamente Pero lo que hay que conseguir Es eso O sea Que no te venzan Y yo creo Que tenemos Lidia Que es mi hermana del alma Y mi amiga personal Lidia ha vivido aquí Cuando llego de México Y hemos compartido Bueno Para escribir un libro Las dos Y claro Le decía No podemos rendirnos O sea No pueden ganar los malos No podemos rendirnos Es verdad Que el coste es brutal O sea Sí Pero la otra opción Tampoco Claro El de ella ha sido Tener que dejar su país Ya Precisamente por defender Su país Y por defender la dignidad Y por defender Y luchar contra la violencia En su país O sea No está Con su familia Está fuera de su país España es un país Al que ama Y que la ama Pero obviamente Es un desarraigo Muchas veces Cuando lo conversamos Es decir Soy una exiliada Que no lo he elegido Claro Entonces Al final Pagas un precio Altísimo Altísimo Con tu salud Con tu vida Con tu familia También Porque en el caso de ella Su familia era amenazada También Claro Y entonces bueno Por eso es tan importante Cuidar Hay un libro muy bonito Que dice De que me sirve la revolución Si no puedo bailar Y habla de como hay que cuidar En los movimientos de mujeres A los liderazgos de las mujeres Que están en primera línea Dando la cara Que se están partiendo Por los momentos de soledad En los que se encuentran Y porque al final Te encuentras solo Frente a los monstruos ¿No? Sí, sí Que si no tienes la red De apoyo Es muy importante Las redes de apoyo Muy, muy importante Muy importante Para que en la lucha La gente no se desgaste Y se retire ¿No? ¿En qué punto estás ahora? Bueno, yo sigo De guerrera Vamos Como ya también La edad Te da como la concesión De no callarte Y la Y luego la experiencia Y la vida Cuando ya has pasado por todo Es decir Hay una frase maravillosa Que dice Me quitaron tanto Que me quitaron hasta el miedo ¿No? Claro Y entonces Yo bueno Creo que nunca lo he tenido Y siempre He asumido Con todas las consecuencias Cualquier coste De lo que significa La coherencia En la que me educo mi madre Y con la que procuro Cada noche dormir Y yo soy muy obsesiva Del autoanálisis Y de la autocrítica Siempre estoy Soy muy exigente Conmigo misma Y con los demás Que eso es un defecto Que tengo Pero la primera conmigo Y la coherencia Para mí es fundamental O sea La coherencia Entre mis actos Y mi pensamiento Y eso me provoca Unas luchas tremendas Porque lo llevo Siempre a A la mayor de los extremos ¿No? Es decir Pristina no Hay que date concesiones Sé inteligente con esto Maniobra de otra manera Con esto otro No vayas de frente Juega al sistema Con las reglas del sistema Pero bueno Que cuesta Pues siempre tienes que estar Para ser tú Luchando Contra 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 O sea Siempre Luego las mujeres Que tenemos Que tenemos Sobre todo Las que dais la cara ¿No? Que sois más activistas Y tal Que tenéis las cosas Muy claras Y que habláis Claro Pues también Sufrimos El estigma ¿No? Ese de De que Es que Puedes decir las cosas Como que Como que no te adaptas Al lenguaje Convencional ¿No? Como que Es que tienes que disfrazarte Disfrazar el mensaje Para que cale No perdona Si yo estoy diciendo Que no estoy de acuerdo Con esto Por esto Por esto Y por esto No lo puedo vestir Y luego muchas veces El modificar tus formas Yo de pronto Me he encontrado Con comportamientos De verme Hasta transformando Tu voz ¿No? De entrar en el mundo masculino Para pelearle Con las reglas Del mundo masculino Y entonces Es que yo no soy así Es que yo no tengo por qué Hablarle mal A un tipo Para que respete Mi autoridad Es que Es que incluso Te transforman Tu forma Pasan la política Al final Mujeres en política Acaban masculinizando Sus formas Masculinizando Su lenguaje Hay muchas patologías Mi profesor de canto Me lo decía Hay muchas patologías vocales De mujeres empoderadas Porque acaban Forzando y modificando Su voz Para tener autoridad Porque si eres dulce Si hablas de una manera No sé qué Pues sea En determinados ámbitos Pues es una desvalorización Entonces Todo lo relacionado Con lo que es mujer Y el estereotipo Es como Y masculinizas Hasta tu forma de vestir Y tu forma de tal Entonces bueno Yo creo que Que Esa parte también Es importante Es decir No entrarle Al Porque yo Lo recuerdo muchas veces Les gaste Con los técnicos De sonido O sea Que le está diciendo Súbeme la voz No estoy escuchando esto No tal cual No cual No sé qué Y el tipo decirte No bonita Es que El problema que tiene Es que tu micro Está lleno de pintura de labios Entonces como Está manchada de pintura de labios El sonido no entra Entonces dices Bueno Perdona Yo te creo que soy imbécil Es claro Yo tenía Muy mala fama Por mi carácter Pero claro No es que es muy Es muy borde No es que es muy Es que es muy tal Es que me acuerdo Pero no Es que no me respetáis Porque lo hace mi compañero Y no hay ningún problema Lo hago yo Y hay una desvalorización Yo como instrumentista Mis compañeras Decían Es que tiene que venir A decirme No es que esa guitarra Tócala con más fuerza Es que la tocas muy blanda No Yo toco la guitarra Como la quiero tocar Sonorízame bien No hay un estereotipo De cómo tocar la guitarra Y porque los tíos Tocan la guitarra En plan Heavy Yo no tengo que tocar En plan heavy Si hago canción melódica O si hago pop O si hago tal Entonces hay En nuestra profesión Los estereotipos Son Tremendos Tremendos Y hay muchas grandes artistas Que no suenan en los medios Y que no están en los escenarios Porque se les tacha De conflictivas Estas son las conflictivas Tengo muchas amigas Hablamos De pronto Hacen una declaración y tal Al día siguiente Ya les llueven Por todos los lados Yo ya como les he acostumbrado A todo el mundo De que no me callo Claro Pues bueno Aunque por debajo A ver si la del valle Que alguien le diga algo Que en este sitio Pues no sea No diga cosas Porque tal y cual Pero yo Que tengamos que estar así Que triste Bueno Bueno Es que es muy triste Es que estamos así Todas Que eso te iba a decir Desde 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 que empezasteis Con la Con la organización Y tal Como veis En este mundo Post pandemia Que balance haces Porque claro Nos vemos O sea Yo creo que Desde la pandemia Para acá Es como que de repente O sea La distopía Se ha acelerado Yo siempre trato Yo siempre trato Lo converso También siempre con Lidia Porque nosotros analizamos Siempre todo Y damos mil vueltas Yo siempre He aprendido También A sacar Lo positivo O sea Lo positivo Porque si vivimos Como se está revelando Con un gran tsunami Con un gran tsunami Con olas De machismo De cuestionamiento De cuestionamiento De nuestros derechos De parecer Que se quiere Volver atrás De pronto El crecimiento De la extrema derecha En el mundo Y sobre todo Posicionada De una manera Violenta Contra los avances De las mujeres Porque al final Son avances Que tienen que ver Con la transformación Del sistema Cuando tú quiebras El muro del sistema Obviamente Te lo devuelven Pero quiere decir Que estás Haciendo cosas importantes En el libro Que escribió Lidia Esclavas del poder Que es un recorrido A lo largo de seis años Por ochenta países Donde ella se infiltra En las redes De trata y tráfico De diferentes países Sacó En ese libro Que luego sirve también Para ONU Mujeres Para un poco El estudio comparativo Ver un poco Cómo operan Ahí habla ya De cómo los tratantes En muchos casos Ella se infiltra Se hace pasar Por mujer prostituida En otros por monja En otros por bailarina Entonces En las conversaciones Que ella tenía Como gran periodista Y obviamente Camuflada y tal Con los tratantes Todos Había un punto común Decían El movimiento feminista Está dañando Profundamente El business El negocio Porque está dañando El hecho De que las mujeres En situaciones De De vulnerabilidad Obviamente Son manipulables Manejables Todo Pero cuando las mujeres Van teniendo conciencia De que el mundo En el mundo Se están construyendo Situaciones De reconocimiento De leyes De condenas Internacionales De determinadas situaciones Van tomando conciencia De que son Portadoras de derechos Entonces ya nos cuesta más Y lo que vamos haciendo Es disminuyendo La edad En las mujeres Cada vez tenemos Mujeres más jovencitas A las que podemos manipular Con las que podemos manejar En situaciones De vulnerabilidad Que no son Que no nos generan Un conflicto O que no se dejan Dominar y manejar Que eso es importante También Es decir Sí, sí, claro Y luego Muchos de los La punta del iceberg De la desigualdad Que es la trata y tráfico De seres humanos De mujeres Y niñas Que es Vamos La esclavitud Del siglo XXI También en muchos países Donde se han conseguido Leyes Que condenan duramente La prostitución O la trata y tráfico De mujeres Pues también Los traficantes Y las organizaciones Van saliendo De esos países Y se van moviendo A otros que tengan Leyes más Más laxas Entonces yo creo Que eso es importante En el sentido De De que hay conquistas Que están transformando Realidades Y tenemos Y este país Es un referente Internacional En el hecho De las leyes Que tenemos Obviamente Todo es mejorable Todo es ampliable Todo es Pero también Hay que poner en valor Las conquistas Que tenemos Frente Cuando viajas mucho Y estás en otros lugares Del mundo Y las organizaciones De mujeres Dicen Es que ustedes Están siendo Un referente Internacional O sea La ley contra la violencia El pacto de estado Y tal Luego ya entramos En otra modalidad Más compleja Es Que quien Interpreta las leyes Y quien dicta justicia Cómo lo hace Es decir Mientras los jueces A diferencia de otro profesional O sea Una negligencia médica Con resultado de muerte En un médico Tiene una sanción Y una condena Y una pena En un juez Que dicta una sentencia Como pasó con el caso De Ana Orantes Donde el resultado Al final Es la muerte Porque era la crónica De una muerte Anunciada Obviamente No hay una responsabilidad Sobre el juez Y luego está la ideología O sea Las leyes No cambian las conductas Mandan mensajes sociales Ninguna ley Ha modificado conductas De una manera Radical Ha acabado Con 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 Dermedas situaciones Pero sí Manda un mensaje social Obviamente Que es fundamental Y Y luego Y luego El problema es Que quien interpreta la ley Al final Es decir Lo que Vemos ¿No? Ha habido una violación Sí Pero claro Cerró usted las piernas Sí Suficientemente Es que la ropa que usted llevaba Es que al final Ese es el problema Que quien interpreta la ley Es bajo qué criterio Lo hace Y el machismo Está en la justicia Está en la política Está en En los medios de comunicación Está en todo Es transversal Que no nos sirve Tener la ley Si luego El que va a juzgar Y no tiene perspectiva de género La formación No tiene perspectiva de género Entonces A veces En este caso Las leyes van por delante De la sociedad Y del sistema Y luego Yo creo que lo peor Que le ha ocurrido a este país Ha sido el permitir Entrar en las instituciones A la extrema derecha Eso Para mí Eso es lo más grave Que ha ocurrido En este país Lo más grave El mayor retroceso Es decir Que bajo la democracia Que va todo Y para mí La democracia No es igual Ya A todo cabe Entonces Quienes están en contra De los derechos humanos Quienes están en contra De los derechos de las mujeres Quienes defienden el racismo La xenofobia O sea Todo Que estén en nuestras instituciones Eso me parece Lo más grave Que el retroceso mayor De este país Eso Y todas las políticas europeas Respecto a la migración Eso me parece Tremendo Tremendo O sea El fascismo El crecimiento del fascismo Me preocupa muchísimo En toda Europa Y lo que más tristeza Me provoca Es que la clase trabajadora Vote a la derecha Eso me parece tremendo Y en este país Está ocurriendo ¿Y cómo les Cómo les están sabiendo Vender el discurso? Cómo el esclavo Al final Alimenta al amo Esto es como lo de la esclavitud Es decir El sistema funciona Claro Muy bien Para que la gente se crea Como la esclavitud Los propios Las víctimas Incorporaban Que su situación Era natural Que había gente Que había nacido Para ser esclava Y gente que había nacido Para mandar Hasta que no Toman conciencia Y ocurre todo lo que es Toda la lucha El movimiento Para la liberación Obviamente no se rompe Esa pauta Pero claro Es que estamos hablando De que Viviendo las situaciones Que hemos vivido Con la experiencia De lo que supone La gente Coja y vote Es incomprensible No y que al final No solo es que estén En las instituciones Sino que llevan Tienen Asuntos sociales Tienen carteras Que además Afectan mucho La vida de la gente Muchísimo Muchísimo Y a la cultura Es otro de los grandes ataques O sea La lucha feminista Por lo que supone De cambios En el mundo Y de acabar Con los privilegios Y el poder Es que Concede el patriarcado Y luego Claro Toda la La cultura Es lo mismo La cultura Es algo Lo que está pasando En las universidades No es gratuita La represión brutal Que se está cometiendo En Estados Unidos Y en un montón de países De la policía En concentraciones pacíficas En las universidades Denunciando el genocidio No es casual No, no Claro que no La gente Y los movimientos ciudadanos Tienen mucho poder Para transformar El problema Es que no somos Conscientes De que somos portadores De derechos Y que el ejercicio De esos derechos Puede cambiar Las sociedades que tenemos Y a la gente Nos han educado Y cada vez más En la desafección política En la desafección Del activismo Y yo Discuto mucho Con mis amigos Y con mi gente No, bueno Porque la política Esto de Al final Todos son iguales Al final es que la política Entonces Esa educación En la desafección política Y en el que da igual A los jóvenes Todos están atravesados Por esa Claro Y eso le beneficia Precisamente Beneficia a la De la derecha Y el neoliberalismo Al capitalismo salvaje Igual que es depredador Con los cuerpos de las mujeres Lo es con la naturaleza Todo lo que está ocurriendo En el mundo Con el cambio climático Con la intoxicación Y la esquilmación De las tierras El abuso De la utilización De la tierra Como el cuerpo Tiene que ver con eso Es un modelo neoliberal Capitalista Que yo Vamos Que lo ves Cuando viajas Y luego Como ejercen ese poder En países Como Cuba Donde el bloqueo Es la consecuencia De que un país No pueda crecer Porque es imposible Y como al final Acaban manipulando Y lo que está pasando En este país Es decir El capitalismo No va a consentir Que un modelo Económico Político Social Basado En la igualdad En el respeto A los derechos humanos Y a los derechos sociales En políticas públicas Que vayan Hacia la inversión En educación En sanidad Etcétera Funcione No lo van a permitir Entonces cuando eso ocurre Que empieza Lo que está pasando Ahora mismo En nuestro país O sea Frente Se está demostrando Que con políticas públicas Mejorables Pero con políticas públicas Sociales Que están beneficiando A la gente Que está En situación Más vulnerable No solo Van en detrimento De la economía Sino que la economía Sube Baja el paro Y frente a todo eso Que hace la derecha Blindarse Y empezar Con unos ataques A través de los medios De comunicación Y a través De las grandes empresas Y toda la película Esta A machacar Precisamente Con datos En esta ceremonia De la confusión A atacar Y encima Tenemos a la justicia Secuestrada Entonces claro Tampoco hay manera Legal De poder Irle A toda esta Entonces claro Y encima Con una ciudadanía Un poco anestesiada Un poco anestesiada Entonces dices Dios mío Estamos un poco anestesiados Sí Entre La desafección Sí Muy centrados En el mundo digital En comprar Claro Es que es lo que crea El modelo El modelo es un modelo Claro Que el consumo Y el consumo De las cosas Y el estar Continuamente Estás en un estado Constante De excitación De estimulación Pero claro De cosas Que no tienen que ver Con lo profundo Con lo que te alejan De la conexión Contigo misma Y de la conexión Con los demás Sí, sí Total Pues ¿Qué tienes Así Como previsto Para los próximos Para los próximos Meses Días Pues tenemos Tenemos una gira Por España De más de 30 conciertos Por todo el país Y bueno Estamos muy ilusionados Porque sobre todo Un escenario Para un artista Es como Y luego Tenemos también Gira internacional Todos los años Nos vamos a Chile Volveremos a Perú También en noviembre Nos vamos también A México Y yo estoy loca Por volver a Cuba Hay mucha gente Que nos escribe Y estoy loca Loca Por volver para Cuba Y bueno Pues Ahí trabajando Y luego Mi sueño Ahora mismo Sería Obviamente Poder actuar Volver a actuar En Palestina O sea Que esta Barbarie Logremos Pararla Entre todos Que cada vez La gente vaya El clamor Vaya siendo Cada vez más grande En los escenarios En los tal Donde podemos Yo hago una canción Que se llama Quítame este velo Que es precisamente Hablando de esto Y siempre la dedico A las hermanas palestinas El otro día en Perú Y todo el mundo unánime La gente Pues eso Yo creo que El mundo entero Y la sociedad entera Lo tiene claro Que esto es Un horror Que hay que romper Los muros De la mentira De la manipulación Y construir un mundo Donde Bueno Un mundo de iguales Donde la cultura de paz Es ver a la otra Y al otro Como un igual Y desde ahí Que se produzca El diálogo entre iguales Pues pueda calar Y el arte Es un instrumento fundamental Yo Cada escenario Que me subo Pues hago canciones Que hablan De precisamente El progreso De Roberto Carlos Que lo hacemos Siempre en directo Es una canción Que además llevamos imágenes De lo que es Bueno pues Desde el toro embolado Hasta la matanza De ballenas La matanza de lobos Con imágenes Todo Pues eso Poniendo Haciendo una reflexión Con el público De que somos La única especie Que ha acabado Con las demás especies Y hacia donde caminamos Si queremos Si queremos Un modelo de progreso Que sea esquilmador O un modelo de progreso Que nos dé garantías De un mundo más justo Hago la canción Que también este velo Que habla de eso De romper todos los velos De las mentiras De que no nos dejan Vernos como iguales A las mujeres Los velos también Que llevamos Las mujeres occidentales Que tiene que ver Con la anorexia De nuestras niñas Con las operaciones estéticas Con la imposición De modelos Que al final Somos prisioneras De modelos Que alimentamos Creyendo que somos Mujeres libres Y un poco Buscar la hermandad Y denunciar La violencia También De las mujeres En países en conflicto Y luego Hacemos africanos En Madrid Que es un tema Que habla contra el racismo Que además Nos sirve de mapa Es un tema Que sacamos Hace 33 años Y yo siempre hablo Hago una reflexión Diciendo Frente a una canción Que cantábamos Hace 33 años Tenemos una Europa Que ha ido Totalmente En un retroceso Hacia el fascismo Y en políticas Absolutamente Represoras Fascistas Frente a miles De seres humanos Que mueren En el mar Como si en el mar Desaparecieran Los derechos humanos Y bueno Esa es mi forma De seguir luchando Y por supuesto En el activismo Cada vez que hay acciones Manifestaciones Concentraciones Y en cuanto podamos Organizaremos Ya estamos hablando Con la gente en Palestina Para organizar Por supuesto Un gran concierto allí Eso vamos Es mi mayor deseo Y bueno Que esto se pare Y que estos criminales Paguen Que se reconozca El Estado palestino Que la posición Que ha iniciado Pedro Sánchez Buscando apoyos En toda Europa ¿Cómo no será El poder No de Israel Sino de quien lo protege Y de todos los intereses Internacionales De Estados Unidos ¿Qué no será Que grandes Democracias Históricas Europeas No se atreven A enfrentarse Al tema ¿Cómo será? O sea ¿Qué hilos mueve Todo el capitalismo Que protege A Israel Y a todos sus aliados? Y lo que significa La posición De un Estado Absolutamente artificial En En un En una zona Que interesa muchísimo Occidente ¿No? Donde los recursos Es tener ahí Un Estado armado Violento Violento Y genocida Que es lo que se ha Creo que se ha hecho Y es cierto Que hay movimientos El movimiento asociativo Ya había Cuando nosotros estuvimos Tratamos con muchos movimientos De mujeres Israelíes Que trabajaban Con las mujeres palestinas Pero todo eso Claro Se ha destruido Completamente Claro Frente a la barbarie Todos los Los lazos De organizaciones Estaban intentando Crear lazos De hermandad Y de apoyo Entre mujeres palestinas Y rompiendo Todo el modelo Y se han roto Todo Es una O sea Un desastre Pero también Ha marcado Un antes y un después En el mundo Hombre total Yo creo que El hecho De que se esté Permitiendo esto También es un precedente Muy serio Muy terrorífico Muy serio En Naciones Unidas También Se ha puesto en valor Realmente las instituciones El poder que tienen La fortaleza que tienen De quien dependen Quienes se la saltan Y por qué Entonces también Tiene que ser Una reflexión Pero claro Es que esto es como Para darle la vuelta A todo Barrerlo todo Y construir otro mundo Y construir otro mundo Pues nos vamos a quedar Con eso Las mujeres Tenemos un papel importante Un mundo Que empiece Que empiece Con las mujeres Que empiece Que empiece Pues yo Manolita Siempre Os traigo un regalo Ay que bien A mi me encantan Los regalos Porque lo hago yo Entonces Ay que guay Entonces Te he hecho Una joyita Yo hago joyas Entre otras cosas Y te he hecho Una joyita Con Porque pensaba Que el mar Siendo asturiana Y habiendo estado En Valencia Así Lo une ahí El mar es algo Importante para ti Entonces Esto es Yo les llamo Perlas de litrona Es cristal recogido Del mar Ay que pasada Por favor Y Bueno no me lo puedo creer Que bonito Bueno Para que tengas Un recuerdito Bueno un recuerdito No esto es una joya Esto es una Esto hay que Vamos tenemos que Institucionalizarlo Ya hay que hacer ahí Una foto que dé fe Esto lo llevaré puesto Vamos Millones millones De gracias Y me ha encantado Tenerte Aquí En las manolitas Vamos para mí Un honor Y un orgullo Y aquí tenemos Al abuelo Que Por primera vez Ha venido A se acercado aquí Mi amor ¿Qué pasó? Pues ala Pues Yo voy a despedir Mi Ah todavía no Hemos acabado Espera No No Pero ya acabó Ah yo pensaba No Yo ya despido Ha sido Un honor Un placer Enorme Estar contigo Espero que disfrutes Tu perlita El intramo Ni lo dudes Me vuelve loca Vamos Y ya sabéis Manolitas Seguidnos en redes Spotify Youtube Evox Y todas estas Y nada La página web Manolitas Alafresca .org Y volvemos La semana que viene Con otro Manolitas Hasta pronto Hasta pronto Hanno . . . . . Gracias por ver el video.